Música Vengo a hablarle del sombrero volteado, aunque a algunos le dicen volteado, también denominado sombrero indiano o sombrero cenú. Es hecho en la palma de la caña flecha por los indígenas cenú en su cuna, que es Cuchín, Córdoba. Tiene alrededor de 3 a 4 siglos. Tenemos varios tipos de sombrero volteado. En diseño, como este el tradicional, tenemos el tricolor, esta variedad en crudo con tricolor, y esta variante del sombrero tradicional. Música Algunos le dicen volteado porque tiene volteado el ala, y otros volteado por las vueltas. En realidad el sombrero volteado tiene que ver con las tiritas aquí en la trenza. Si tiene en la trenza, tiene 42 tiritas, o sea 21 pares, sería de 21 vueltas. Si tiene 38, sería 38 entre 2, 19 vueltas. El original es hecho en palma de caña flecha, entonces hay que proteger nuestro sombrero volteado, que fue catalogado en el Congreso de la República como el símbolo artesanal de Colombia. Música Música